¿Tienes dinero para un trago? ¡Róbale el cuenco a un mendigo! Pero bueno... ¡Maldito sea lo que pasa! Conversaciones... ¿Tú te vas a pillar a una puta? Bueno, ¡Hola! Bienvenidos a los fans de TheBiAgame, soy Vieto, estamos aquí en El Brujero El Brujero probablemente también sea una tarta Hoy en día todo es una tarta, madre mía No os fiéis nunca de nada, ¿eh? Todo es una tarta, vale En el anterior episodio llegamos hasta aquí Necesitamos las piedras de Zephyroth Unos 700 dineros Para que nos hagan una espada Y vamos a ver las misiones de verdad Porque ahora mismo me pierdo un poco Vale, es verdad Esto nos dijo que fuésemos directamente a ver al... Me sale arqueólogo, pero no Al detective, lo último que es Es ver al detective Que tiene nueva información para nosotros Sobre lo que está aconteciendo En Wissima Wissima es el nombre del poblado Luego me hace gracia porque yo Ese es el tío que nos debe dar la espada Yo voy un poco de un lado para otro A la babalá En plan, ya saldrá lo que tenga que salir Y luego al final Geralt llega al final y dice Boa, pues Todo este tiempo Esto ha sido una estratagema de... De tal y... Geralt se lo sabe todo Menos mal Porque si no yo no me enteraría Hola, buenas noches No te vas a creer lo que ha pasado No ¿Qué? Espera, acuérdate de mis gastos ¿Cuánto te debo? 200 orens Pero bueno Tus gastos se han duplicado Yo no puedo vivir del aire Ni mis soplones Te garantizo Con eso podría comprar... Los costes son los costes ¿De verdad? Bien Mis gastos se han duplicado 200 putos orens Colega Pero estás... Hasta luego Estás borracho Pero estás borracho perdido Colega 200 orens Dice Zampa... Zampapicos Lo reviento Míralo que está enfadado el... Está enfadado el lobo ¿Por qué? Elemental Aquí te robo las... ¿Tienes fiste? ¿Tiene fiste? Pero bueno borrar Pero bueno Tiene que ser una prueba A ver si me ocurría pensar Que Raymond es un adicto ¿Te puedo sacar la espada? O sea... Ah no Vale Pues nada Jolín Pues tengo que hacerme otra Si yo quería ganar dinero Pues tengo que hacer otra misión Hasta que... No ha sido fácil Saber el glosario A ver Sephiroth 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 Uy No sé yo ¿Eh? ¿Entonces me di tele? No Eso es mentira Me quedan cuatro Tío ¿Esto tiene algo en el mapa? Guau Pero esto era lo de irse Tío Uff Coñacete ¿Eh? De momento es lo... Es lo que vamos a hacer Porque si no Encontrar las... Las Sephiroth Pero eso era lo de irse Al otro lado ¿No? Lo de escoltar Al viejales Bueno a ver Si la tenemos bien marcada La misión Podemos pasar por aquí Porque ya nos dijo El compañero guapo este Que... Que podíamos ¿En serio me tengo que ir hasta allá? Guau Vale Hasta que tenga 200 orens Es lo que hay Pues necesito 900 entonces Porque yo quiero la espada guay Pero hay de plata ¿no? La espada guay es de plata Si es lo que ya vimos Es... Largarse del... Largarse a la otra zona Tú eras sanada ¿no? ¿Cuánto pagabas? 5 orens Joder Ah Mis dineros Sephiroth Espero que sea aquí O sea que la misión Me marque aquí ¿Está muy alto el juego? Espera Puede ser que... Vale Puede ser que esté muy alto Es un momento Es que pongo muy alto El sonido Cuando juega rol Vapores sumergidos Y pies húmedos Esto es lo que me espera aquí Vale Vamos a seguir el... El mapa Parece una aldea de ladrilleros Si es verdad Aquí estaban los ladrilleros estos Vasca La casa de Vasca Esa es Vasca ¡Tú! Dame las piedras Sephiroth Y te la dice ¡Ah! Toma ¿Qué le pasa en los brazos? Vasca Vasca La anciana de la aldea Vasca Me encantaría Conseguir el estatus De la anciana de la aldea No veo que trabaje nadie Lol Resolvemos problemas ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algún problema? Oh, el Berengar Es verdad ¿Ha pasado otro brujo por aquí? ¿Un tal Berengar? Sí Hizo todo tipo de preguntas Sobre alquimia Sin duda Lo envió el alquimio Luego nos encontramos Con su equipo Empapado de sangre En un pozo de arcilla Gracias Vasca Albino Allí vi indicios de pe... Cuidado con los lagartos Flamígeros Y los secos Te necesito vivo Lol ¿Cómo te dice a mí? ¿Para qué? ¿Vendes algo? Aparte de un montón De basurilla ¿Tienes algún problema? Mmm Calgstein Un alquimista Afirma que sabes algo Del mago de la torre Y de su centinela Un poderoso hechicero Vivía en la ciénaga Y su aprendiz Era su única Comunidad Empieza como un cuento Sí Pero el final es distinto Porque ella era mortada Depende del plano Un momento Perdón ¿Por qué pasa tan rápido esto? Invocó fuerzas que no... ¿Qué hay del guardia? La amante del mago Podía adivinar el futuro Y el mago creó Una baraja de tarot Extraordinaria ¿Y? La morada del mago La protegía en unos golems Esto ya nos lo dijo El alquimista O siguen en el cementerio Donde permanecen inmóviles ¿Uno de ellos es el guardia? Sí El golem más poderoso Hacía de centinela La carta de la torre Muestra la reanimación Del golem Cuando suceda La torre volverá a abrir Toma esta carta Ya no la necesito Me ha dado una carta Tengo que hablar de esto Con Carlstein Eh, pero tú sigues siendo Una señora Con la que se puede hablar Extraemos arcilla Para fabricar ladrillos Que cocemos en hornos ¿Es rentable? No Aunque la ciudad Necesita muchos ladrillos Los transporte Tal vez deberíais mudaros Jamás Solo sabemos fabricar ladrillos Pobres desgraciados ¿Tienes alguna pregunta? Sí ¿Tenéis problemas con los monstruos? Sí Los pozos de arcillas ¿Qué aspecto tienen? Parecen ahogados Resucitados Sumergidos Puedo Somos pobres No puedo pagar Más de 50 horas Joder Con eso basta ¿Dónde están? Hacia el embarcadero Pero coge el otro camino En la bifurcación Al Tien ¿A qué os Extraemos No te aburres aquí La vida es agradable Por las noches Contamos cuentos Y jugamos a los Pero bueno Eso es ilegal A ver si echamos una partida Algún día ¿Tienes alguna pregunta? ¿En serio? ¿Podemos echar unos dados Con la abuela? Sigo Date No desestabilidad ¿Cómo dice el refrán? Eso no me No Vale ¿Esto es algo? ¿Qué es esta mierda? Chicos Tenéis aquí a Cazulu Puesto Pero aquí no hay nada Entonces Eh, pero me sigue marcando aquí Es en esta casa Pues aquí atrás Uh Uh A ver ¿Qué misión he marcado? A lo mejor la abuela la tiene La abuela tiene la Sephiroth Y tengo que conseguir Tengo que matar a los abogados Mira Vale Vamos a hacer eso Sí, bueno No sé Tú has llegado Colocas una piedra en un sitio Empieza a crujir Y ya el resto El resto es problema de otros Ah, vale Aquí vinimos ya Ven para que te reviento Pero bueno El combate mejora cada vez Es cada vez más trepidante Vale Tiene que haber alguno más Vente para acá Eh, pero bueno Hay un chavalín Niño ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ja, ja, ja Gracias Me caeré Eh Ascienden como reyes Al trono ¿Quieres una paliza? Por favor, dásela De las profundidades Ven ¿Qué demonios? Te digo a ti ¿Quién está por encima De los señores? Tu puta madre Me duelen las piernas Pero, what the fuck Me Eh ¿Quieres Te ir ¿Qué demonios? Está poseído el chaval ese ¿Dónde hay cadáveres mutilados? Ah, hola Los monstruos Los monstruos han ganado mucha Caneca de Presidente de la silla de mortales Ha causado una espada Muy afilada Uh, Berengar ha muerto Debo dar la matriz A ver ¿Este es Berengar? ¿Este es Berengar? No hay nada Ah, puedo dejar cosas Ah, a lo mejor si dejo algo Me dan ¿Te voy a dejar algo? No sé que te voy a dejar No sé Berengar Hemos encontrado a Berengar Fíjate Vale Hay que volver con la abuela Para decirle Seguro que estos agujeros Son pozos de arcilla Sí, hijo Probablemente sí Más que nada Porque le han dicho Que vengas aquí A los pozos de arcilla Bien hecho Gerardo Ahí Investigaciones Investigamientos Míralo ¿Cómo sale la luz de ahí? Y nadie dice nada Señora Deme la piedra, eh Seguramente tenga la piedra ¿Tienes aquí también Una estatua de De Cazullo? Tienes He matado a los sumergidos Te apiadaste de nosotros Pero te engañé Pues te mato Maravilloso Ya podemos prepararnos Para la llegada De los señores Otra que dice lo mismo ¿Quiénes son los señores? Es Cazullo Los adoramos Y recibimos el favor De Sigo pensando sobre No Cazullo no Dagún Es Dagún Los señores es Dagún Dagún Míralo Hablemos de un trabajo Ayúdanos Uno de nuestros niños Sería devorado Por las bestias acuáticas Pobrecillo Deben detenerlo Los druidas Para transformarlo En dríade ¿Quién señor ahí? Buscaré al niño Pero bueno ¿De dónde salió usted? Cerca el día En que nos sentaremos Junto a los señores Del agua Madre mía O sea Aquí todos adoran a Dagún Increíble Pero bueno Porque está entrando Un montón de gente En la casa Esta señora Ah Están adorando Al dios del agua Madre mía Que estáis locos Que estáis locos Que adoráis a Dagún Bueno Ahora ya parece Cazullo Es este Por cierto Cazullo Un sumergido por ahí Madre mía Pero que Está Dagún por aquí A ver Ahora lo que está con cabeza Eso es volver al pueblo Creo que hay 10 pedos Para abrir a Teorre Para que necesito La 10 sefirot Wissima Esto es la esta 7 sefirot Me quedan 3 Vale Lo siguiente es seguir por aquí Al menos esto más o menos Te dice dónde están las sefirot Ah pero esto es volver Cueva Ah no Al menos esto te dice Dónde están las sefirot Porque si no Sería bastante las risas Como las piedras de 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 Vallezán No como se llame Cuando me pase Skyrim Otra vez Si algún día me lo vuelvo a hacer Miraré dónde están Las malditas piedras de Vallezán Esas Las que son una cosa morada Mira otro altar Pero tú sabes lo que son Cada vez mutilado Ah vale Esos son los mismos Es el mismo sitio Estoy tonto Imagino que La gracia del juego este En su momento Es investigártelo tú solo Tú te lo gestionas Pero A ver Cómo se llega a la piedra Uh por aquí no Es la gracia ¿No? Que Que Gerardo lo dice Ahí voy primero a la fogata Está bueno Quita Ah Me dio una fogata Ahí Pero bueno Es que no son sumergidos Son otra cosa Son anegados Aquel no cuenta Dale fuego Gerardo A ver Tres de bronce Nos va a dar un poco Para lo mismo A ver Eh Podemos hacer alguna Alguna botica Lol No Nos faltan ingredientes Para todo Que desgracia ¿No? Pues nada A dormir Si una hora Solo es para recuperar La salud No hace falta tampoco Eso sí Si la cueva está oscura Me tomo un gato Bueno no Tengo la antorcha No me interesa Tengo la antorcha Y si no se ve Uso la antorcha A ver Me puedo tomar un gato ¿Tengo un gato? Ventisca Ponte de reflejo De temperatura de acción Bueno Ya tengo tres gatos Para adentro Vaya Se veía Lobo Los lobos van mejor Con el acero En serio Bueno no es una bestia Como tal Vale Vale sí No me abras temeria No me interesa Corredor Aparición Cico de las piedras colgantes Sarcófago De verán Va espérate Pero saca plata Para la aparición Sí es verdad Al lobo le viene mejor El acero Ya nada más Vale Bastante bien Uh Es peor Ah Ahí estaba la piedra Ha salido ahí Ha salido ahí Ha salido la piedra Esto simplemente es una espada Peor Eso es que es eso No sé por qué llevo el hacha Al final la puedo La puedo vender ¿No? No sé Bueno la tengo ahí abajo Vale Vamos a ver El circo de las piedras colgantes Vamos a ver Ja ja Palicilla ¿Y esto qué hace? ¿Me va a dar una magia? Señales Cuen Pues sí Sorprendida la señal de Cuen Esa señal En la boca de todos los ataques Te protegerá el daño Qué chachi Cuen Vale Podemos irnos ya ¿No? No creo que haya mucho más En esta zona La idea era Llevarse La piedra Y ya está Ese era algo más Pero no Aquí están las setas Y ya está No Ah bueno Todavía hay camino Un lobete A tu casa Z, 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 z Creo no hay nada más Uy No sé para qué valdrá esto Pero oye A lo mejor valen sus dineros Estas no son setas Vaya Veo que no Pues vámonos Es un montón de cabezas De lobo Y cosas de lobo Ah, nada Vaya Es nada Tiro 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 ¿En serio? Uy, que te ven Tampoco me vas a matar A ver dónde va la siguiente piedra Espera Espera Lo voy a mirar ya Ahí Ah, no Me la ha marcado O me la ha marcado Dónde estoy Ah, vale La marca para allá Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que de verdad que no Que no hace falta Que no, que no, que no 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 Como si no estuviera, eh Pero de verdad que no Altar de Melitele Melitele La fantasía Que no, que no, que no, que no Que no, que no Madre de Dios ¿Qué es eso? Eh Gurem ¿No le puedo meter nada? Vaya, veo que no Pilón 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 Pero bueno ¿Vas en serio? Así va al salir, ¿no? En serio Y de medio de un rayo A tu casa En serio ¿Dónde has ido? Ah, vale A salir Pero bueno, ¿qué es eso? Es el golem El golem tiene la Pero el golem Vale, o sea La idea es despertar al golem Pero no puedo O sea, la despertar El miseria despertar al golem O sea, la despertar al golem A ver Para despertar al golem Hay que hablar con Con Carlstein Vale Pues vamos a volver, ¿no? Hay que volver Para despertar al golem Hablamos con Carlstein No nos dirá ¿Cómo despertar al golem? A lo mejor es un orden De los pilones Que a lo mejor lo puedo hacer Por tanteo O lo podemos hacer bien Como tanto tengo que volver Además ¿Qué dineros tengo? Ay, calla Si no he ganado dinero En todo esto No me han dado dineros Los adoradores del pezón No me han dado dinero Estos pobres desgraciados ¿Dónde es? ¿Dónde es y dónde estoy? Ah, vale Por ahí Ah, el barquero está pescando Tú ¿Me vas a cobrar 5 orens? ¿Qué? Jaren, el jefe de los leñadores ¿Seguro? Gracias ¿Qué? Llévame ¿Qué has de...? En serio, tío 5 orens Qué vergüenza Que luego voy a tener que volver Sí Maldito bastardito A lo mejor tengo que cortar pronto ¿Eh? Ruegas 8 o así Tengo un... O sea, no lo sé A lo mejor tengo un... ¿En serio? Ah, vale, no Digo, es ahí Vale, no, no Si fuese allí Me lo diría el barquero Pero bueno Ay, ¿cuándo va a dejar de llorar? Pero bueno Señora Cúbrase antes, ¿no? No sé La culpa no es de que llueva Aún no podemos petear del perro ¿Tú tampoco? Lo siento Puedo intentar vender el hacha Pero es que a lo mejor por el hacha Me dan 5 o 10 orens No creas que... ¿Quién es usted? Lo típico No ¿Quieres una cerveza? Ojo, por lo siento Te tenéis rodeada Pobre señora Así no voy a conseguir nunca los 700 Sin farmear Eh, pero bueno Que me han dejado atrapado Niño, no me sigas, ¿eh? Que te azuto Que te cojo y te amocho Como diría Borja Pavón Mira que el perro Que el perro fuma Mira y ese Y ese va A chuscar esta noche Kallstein Te voy a matar al final, tú Eres un pesado Eres un pesado Y no me gustas Pareces un chungo ¿Qué es eso? Un rollito prima Era un halo de cebolla Qué ganas de comerme al un halo de cebolla ahora mismo Ah, sí A ver la carta Interesante Ilústrame Solo es posible despertar al centinela si está cerca de la torre Así Un pararrayos El dibujo muestra a un hombre coronado Una referencia al rey German el Loco ¿Quién es German el Loco? ¿Es Benjamin Franklin? ¿Quién es German el Loco? German solía subirse a una torre durante las tormentas e insultaba a los dioses Una facción hostil dio un golpe de estado con solo quitar el pararrayos de la torre Una historia interesante ¿Él era el pararrayos? Es el elemento que atrae rayos Una vara de metal Un buen herrero puede forjarte una ¿Qué más? Sí, necesitaremos una tormenta Ya se me ocurre Cuando lo tengas todo, ve hasta el centinela y coloca el pararrayos ¿Qué más? Ni idea, pero te las apañarás Si matas algo Ya veremos Eh, los... Albedo Sí Esta solución Te veo que puedo vender mierda, ¿no? Tuma Pues que pa' qué Una cosa Pone que contiene la siguiente sustancia ¿Eso significa que puedo sacarlo o que funciona solo? Te robo Vale Pues, no sé Bien Un pararrayos Te hace un poco la trama Porque misiones secundarias al final resultan ser principales ¿Me lo van a hacer los enanos? Muy rápido has cambiado Muy rápido has cambiado de dirección para quedarte mirando esa pared Totalmente digo, ¿eh? Deja de gotear No sé qué decir Ah, sí Vale Pero estos Estos querían que yo O sea, estos no me lo daban porque sí ¿Ves? Tío No puedo Hasta luego Tío A ver Ni tú un palo de hierro Tampoco creas que No pido mucho, ¿eh? No sé ¿Qué hago? O sea Debo encontrar un artesano que me haga el pararrayos Tú eras un herrero Hazme un pararrayos Joder, cabronazo All in Pues estoy Pues estoy bloqueado Se imagina que el artesano El pararrayos es este, ¿no? La casa está vacía El artesano Para eso serán los enanos esos Pero no me venden nada Ya me lo dijeron Recomendado de quién ¿De quién tengo que vender recomendado? O sea, ni siquiera ha cambiado la conversación Para mencionar el pararrayos Vale Lo siguiente tiene que ser Encontrarme con Raimond Claro, pero no tengo a los ghouls Mira, tengo de los anegados Lenguas de anegado ¿Tengo lenguas de anegado? No Sesos de sumergido No sé si he pillado Lenguas de anegado Imagino que no Está el de Berengar Ah, a ver Semir Joder Chico, pues no sé Nito 200 Orens El mercader de aquí Me compraba cosa Me compraba mierda Pero No sé yo Está bastante fea la cosa El asunto El asunto pinta mal ¿Dónde está el...? Ah, si es que no está ¿Verdad? No está el jardinero O sea, está por el día Ah No está Está por el día El oso peludo Por la noche Pues mira Podemos ir a eso Yo que sé Por ejemplo La piedra que me queda Está en el golem O sea, para el golem Tiene todo el pararrayos El pararrayos no me lo venden Mira, todo es el que le puedo vender basura Tu amigo está muy cerca ¡Uh! Una varilla metálica larga Eso me parecía Pero no Pero tú eres tonto Estamos tontos, pío Estamos tontísimos 70 Orens, dice 70 Orens Estamos tontísimos Que estoy pagando yo Por un palo Camarada Que te estoy pidiendo un palo No otra espada 70 Orens, dice El borracho este Pero bueno Pues nada Dormiré donde haga falta 70 Orens No voy a ganar Para poderme hacerme la espada, tío Sin hacer secundarias Es que espada es 700 Me gusta como han hecho el dinero en este juego Pero O sea No te lo puedes No te puedes al final quedar con 80.000 Es que siempre vas poco a poco Si el dinero es algo escueto Lo llevan bien Está bien gestionado ¿Quién tengo que hablar? ¿Yo? Mensajero Bienvenido, viajero He oído que compras joyas Así Pero bueno 100 Orens, le dice No le pienso dar 100 Orens Lol Lo puedo reventar Uh, no lo puedo matar O sea Cumple tus amenazas Gerardo 5 Orens, tío Paso de la Como la mierda No Pero Ah, no podía dormir contigo ¿Quieres con...? Bueno, Jack Sí Hay una casa encantada A un fantástico Quiero resultados Las sillas han de quedar Si quieren Vale Estupendo La casa está junta Las corrientes desaparecerían Está borrachísimo este ¿Vino? ¿Vino? ¿Y qué es? Ah, pis de perro diluido Creía que esta era la única taberna de la zona Vivo en el barrio de los mercaderes Pero allí han cerrado las... Dijiste que tenías... Sé dónde encontrar un buen caldo Pero hay que ir armado a por él Lo necesitas a un... Conozco un lugar con un vino centenario de Toussaint ¿Dónde está el truco? La bodega está en una casa ¿Te costará...? Trato hecho ¿Dónde está la...? Sal por la puerta que lleva al dique Le dije que... ...será un vacuoso ¡Buen! Voy a echar otra vista ¡Buen! 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 ¡Déjame dormir! ¡Lol! ¡Oh! ¡Vale! Vamos a hacer la de la casa encantada Por curiosidad Son 200 orens Que oye Eh... A ver ¿Cómo se llama? Un vino... Un vino... Un vino peculiar A lo mejor es la casa encantada del otro Y hago dos de un tiro Que no creo Estaría bien Pero no creo Con 200 orens Pues mira Me costeo la mitad De lo del palo Y le pago al otro Al investigador este Al final las secundarias te hacen falta Solo porque hace falta... Pero bueno ¿Es aquí? Algo se ha movido en esa esquina Puede que sean otra vez esos monstruos Ha dicho a medianoche Tío, debería dejarte dormir en cualquier lado He dicho a medianoche, ¿verdad? ¿Qué hora es? Jolín, no puedo Eh... Jolín ¿Dónde duermo yo, tío? Estaba por aquí La casa de Sunny, ¿no? No estoy borracho Así que me voy a dejar dormir ahí Hasta las 12, digo yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se...? O sea, ¿qué dice la misión? Tienes que salir por la puerta Que lleva el dique Y es la casa con el primer cruce Tienes que salir por la puerta Que lleva el dique Y es la casa hasta el primer cruce A lo mejor no es a medianoche Y es en cualquier momento Pero es como me la marca Eh, señora ¿Qué? He venido Está ocupada Tengo Tu madre no te enseñó Pero... Señora, la voy a matar Señora Que me dejes ver a Sunny Hombre de Dios La primera vez me dejó Es que la voy a matar Señora, la voy a reventar la boca Yo de una maldita vez Pero si ya vine aquí una vez Pero bueno Buah, chaval Que la tengo que tumbar a beber Pero bueno Que tendría que haber tomado agua solo Señora, esta señora Es el mayor enemigo, eh ¿Por qué me he tomado una cerveza? Ya no puedo hacer nada Tendría haberme tomado agua solo Ah, por favor ¿Qué hora es? Es que no sé qué hora es Es que la mato ¿Qué haces? Espera, ¿tú qué haces? A ver Voy a quitarme esto No vaya a ser que Que le queme alguien la boca Sin querer A ver Que haya pesado O sea, tengo aquí la casa Ah, pero a lo mejor se va por el dique O sea, va por el dique Nada Ah, las cloacas No, pero aquí ya vine Aquí estaba el gallo triz Aquí no, aquí no hay nada Aquí estaba el gallo triz Me ha parecido que graseaba el juego No puedo meter nada Pues no debe ser aquí Porque no me deja ni bajar ni nada Pero bueno, sí Ya sé que es esta casa Porque no puedo entrar Jolín, tío ¿Qué dice? Salir por la puerta Que lleva el dique Y es la casa Que está en el primer cruce Tienes que salir por la puerta Que lleva el dique Y es la casa Que lleva por el primer cruce ¿Cuál es la puerta Que lleva el dique? O sea, es esta casa Algo se ha movido En esa esquina Puede que sean otra vez No, tú eres en los tragotas Tú eres un pesado No Es que es la casa del detective ¿Que puedo entrar por detrás o qué? No, esto te da una vuelta tremenda Jolín No creo que a medianoche Esto vaya mejor, eh No es aquí Por cierto, eso es que Esa cama estaba en caótico neutral O sea, perdón En caótico malvado Por favor, quiero dormir de la vez Tienes por culo al vino De los cojones ¿Puedo dormir con alguien, tío? ¿Quieres? Que te calles ¿Sabes cazar bestia? Sin lo suceso ¿Quién pregunta? Gracias ¿Quieres? No ¿Te vení? ¿Puedes? No Vuelve Oh, Dios ¿Quién? No Bueno, espera Muy primer No Guarno Bah ¡Eh! Ah, no, espera Pero esto es otra cosa Esto es lo que me acaba de dar él ¿Verdad? Sí, esto es otra mierda Tío, me siento súper ofendido ¿Puedo de alguna manera? ¿Puedo dormir? De verdad Es que Jolín Mira qué tontería Con lo fácil que es dormir Que puedes literalmente dormir En cualquier lado Y ahora no quieres dormir Ya, lo sé Yo se lo dije Ah, me quiero dormir A taberna Y le den por culo a todo ya No quería No me parece bonito, tío Pero no sé Voy a dormir en cualquier sitio Cinco orens más Joder Es que no quiero traer Cien orens, tío Quiero ver 10 Trato Ah, ya no tengo Ah, me ha dado dinero Ah, pues sí Por los emblemas Que le tengo que soltar la lengua Unas aguas Ah, vale Ok Quiere cervecitas Vale No sé cuántas tengo Porque las suelo Ahora ya las suelo Tirar Pues a lo mejor no tengo cerveza ¿Sabes? A lo mejor no tengo suficientes para Tal vez debería moverme ¿Ya? ¿Me das la información? ¿Ya? ¿Ya? Eh, cabrón Dime Vete Ah Pues nada Cinco orens Sinvergüenza Quedan Cin Hasta medianoche Si no, pues vuelvo a apagar, tío Pero yo entiendo que a medianoche puedo hacer la misión esta Del vino o no O sea, la casa es esa ¿Sigo borracho? A ver, no Sigo con el efecto del gato Vaya Me dijo a medianoche, ¿no? Mira, ya me jodería Que no pudiese entrar, ¿eh? Colega, que la casa es ahora, por favor Menos mal Uy, hola No iba a acompañarme el tío este Pero bueno Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Toma ya Aquí va a estar el vino este, ¿no? Ajá Uy Una señora Mira la cara Está muerta Pues sí Esta era la casa encantada O sea, haces dos misiones de una Perfecto Pues... Vale Voy allá que me paguen Y... Y así de camino Que me pague el de la casa Que me pague el del vino Y me... Y duermo Y a la mañana siguiente vengo aquí Y que me venda en el pararrayos Y ya seguimos con la principal Pero entonces este tío me va a dar 200 orens Que mía, oye Algo es algo Es que pensaba que eras el tocón ¿Sabes? Uy, no está No está No está All in Pues nada, tío O sea, what? ¿Cómo no va a estar? Ah, vale Vale, y el del vino Vale, es aquí Pero no está, ¿no? Vale, vamos a... Ah, vamos a hacer primero lo de Coleman Vale Yo voy a entregar el vino La casa me da un poco de igual Pero vale, vamos a... Hacer lo de Coleman ¿Cómo se llama? Chivato, ¿no? Chivato No Madre mía, que quiera el dique, tú Al final tenías ganas de matarlo a todo el mundo Y se acabó, ¿eh? Date prisa ¡Colemón! Te voy a partir las piernas Maldita sea Una hora y no he hecho nada, tú Feel que no he hecho nada Ojo Esto dice es tu ida Cuidado, es un brujo Por fin El reconocido Brujo No se ha visto, dice Parecía una charla agradable Deja de hacer Sí Y no me has pagado Cien horas ¿Por qué no? Estoy ayudando a Vincent A desmantelar las alam... No te va muy bien Ah Algún inverno Mata las alamandras Y frustra ¿Sabes quién es? No ¿Me has pagado? Bruja Háblame en pequeñas dosis Te anima En superiores Ninguna Cien lorenz Cien lorenz Cien lorenz Cien lorenz Cien lorenz Cien lorenz Y voy allí Duermo Entregó el vino Denuncio a Coleman Etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que haga falta Lo de que este tío me dijera Lo de ir a la casa misteriosa Es una chorrada, ¿no? O sea, solo para... Bueno, haz algo Jolín Al final ya me ha aprendido Quieras que no Al final te aprendes el caminito, ¿eh? ¿Está muy frío? Ah, nada Voy a subir un poco el aire A ver Y así lo apagamos un rato Tiroli He encontrado a Coleman Toma Toma Pero no me ha dado 500 Así, toma Buah, riquísimo Caso del Coleman resuelto Perfecto Con los... Mira, con los 200 del otro Ya tengo 700 Pero claro Si necesito el pararrayos Y lo otro No me lo puedo gastar En la espada Qué mal Pero mira, oye Lo de Coleman Al final sabe bien 500 orenz Está bastante bien Nadie me reta Eh... Coño, ¿dónde está el delvino, tío? ¿Dónde está el delvino? El espumoso Salgo y vuelvo a entrar Un espumoso Puta madre No Está el posadero El jugador La camarera Pero no está No está el tonto este Tío, que te he conseguido el vino Por la noche Me cago en la leche Pero no tiene que ser muy tarde No tiene que ser a medianoche Tiene que ser Por la nochecita Qué manera de perder orenz, tú Pues nada, tío Al anochecer Yo iría a Sani Dormiría en Sani Pero es que No puedes, tío Esta vieja, esta pelleja Yo la mataba, tío Mira, Sani, oye Se lo dices Mira, Sani, oye Yo de verdad Lo siento un montón Hola, Zoltán Toma tu vino Pero bueno Eso que quede claro LOL Eres tontísimo Eres tontísimo ¿Y cuál es el vino milagroso? O sea, eres muy tonto, tío Muñeco dulce Nani Ostras Descubre los accesorios ocultos No sé cuál de estos Es el vino milagroso Pero me parece una mierda Que no me lo Adiós Ven por culo, tío Vamos Si no te mato No sé por qué Pero vale, ok Como tú quieras Es de noche ahora Claro, es que ahora es de noche Sí, ahora no va a estar el Ahora no va a estar el otro, tío O sí Bueno, a ver A lo mejor ahora sí que me la hace ¿Cuánta pasta me queda? Oye, me queda suficiente ¿Qué es esto? Con el próximo Nez Me ve los amigos de Éxito en la transacción Pero la espada Pero la espada te la puedo Ah, era de plata Pero he perdido la otra espada De plata, ¿no? Sí, la he perdido Ah, no, está aquí Ah, vale Ah, vale Tiene unos 5% Hay un efecto crítico Hay una espada Para forjar Para combatir contra humanos Significando monstruos Espada cero de brujo Daño según el estilo Vale Pero entonces O sea Pero con esto puedo usar estilos Es que no lo sé Entonces no sé si voy a vender No sé si vender la otra espada No la vende de momento Pero como ese daño Según el estilo Pues con todas las espadas No puse a estilos entonces No sé ¿Te interesa algo de esto? Es que al final Me acabo quedando con una mierda Y no hay oro ¿Dónde saca eso yo? Para ti Toma, un queso Toma Toma Que ya es solo basurilla Que tengo en el inventario Para nada Te puedo vender la droga Pues toma dos Bastante legal eso Viene muy viejo 80 Me gustará cualquier entendido Te voy a vender uno 80 oren ¿Sabes? Toma un caramelo Un caramelo Uh, un caramelo Vale, se acabó Vale, vamos a ver Esto de mierda ¿Ya podemos ir al golem o qué? ¿What? ¿Por qué? Ah, vale Con los druidas Jolín Pues ya que estoy Les pregunto por el chavalín Hola Gracias por coger el vino No te No te puedo pagar con dinero Pues 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 no te doy el vino Vale Adiós Pues eres tontísimo ¿No? No sé ¿De qué vas? Ah Es muy cegador Qué enemigos ocultos Ni qué enemigos ocultos ¿Para qué me tomo yo esto? ¿Cuánto dura? 39 minutos ¿Eso son 39 segundos? No sé cómo va el tiempo aquí Sí Debe ser ese Más o menos Es conciera la ir Sus ojos flipando 5 horas Desgraciado Y otros 5 para volver Me gasta Entre Entre estas mierdas Y lo de dormir Me gasta una cantidad De dinero A lo tonto ¿Qué más quisiera yo? Que sí Que vale ¿Sigo viendo fantasía? No Ahí era el gritando Sus ojos llorando Ahí A próxima vez me bebo cosas Sin saber lo que son Ojalá hubiese sido veneno Tío Hablando de lo cual Voy a guardar Hola buenas noches Hola buenas noches Me he salido del suelo Dios Mis ojos ¿Cuánto queda? Dios Son más de 19 segundos Son más de 19 segundos Son más de 19 segundos Nombrad Nombrad dos ocasiones En las que sea útil Tener esto Druida Socorro Mis ojos Ah vale Es aquí ya Por los alrededores Esto tiene que ser El bosque de los druidas Si porque no nos están atacando ¿Qué es eso? Un wyverno Ay tu madre ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Lobo blanco? Wimbled ¿Wimbled? ¿Qué significa eso? Por favor ¿Lobo blanco? ¿Me conoces? Tu fama te precede Que se acabe esto ya Tal vez sepas más que yo No recuerdo nada de mi pasado Increíble Algunos hechos es mejor olvidarlos Esta será otra Por que eso me compadezco de ti ¿Puedes ayudarme? Por desgracia no De los libros Hermanas de Broquilón Ah es una de Broquilón ¿Qué hacéis aquí? Es un secreto Aunque aprovecho estos Háblame Broquilón es nuestro hogar Eidlina es nuestra señora Vivimos en armonía Con el bosque Recorriendo la espesura Y con Sois felices Tenemos Alegrías como los humanos Ah por favor basta Aunque se acerca el fin Háblame Broquilón es la patria Sé lo que es Broquilón Nuestros arqueros no tienen Entonces Esos niños ¿Por qué? Consideráis que todas las concesiones Son muestras de debilidad Y que todos los actos Habla Bro Sois Tenemos Habla Bro Quien Es Ya está Bienvenido Saludos Vengo cuando tengo que Una palabra más acerca de encontrar El hogar que nunca tuve Y me pondré a llorar El sarcasmo solo Ah Un psicoanalista élfico Pasé décadas con los humanos Décadas El mecanismo de un mangual Con tanto tiempo acabarás pareciéndote a ellos más de lo que querrías Te lo dice la Qué ingenioso Me llamo Geraldo Somos bros ahora Hablemos Muy ¿Qué sabes de los elfos? Vamos a rezar bajo Por los pasos Por las Por el Noten Por la muerte Causa Por el dolor De Adiós No sé Que eres un druida anciano Sabrá más ¿No? Buenas noches Pues no Adiós Tú no hablas ¿No? A ver Moren Otra vez Adiós ¿Ya? Me cago en la leche Gracias Buenas noches Ah no Pues es el obelisco No entiendo ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué dice la misión? Joder Debo ir a ver Estoy haciendo Para encontrar En modo que era una tormenta Creo que los druidas Son expertos meteorólogos No sé Chico A lo mejor no ¿Sabes? Vuelve por la mañana Vuelve por la mañana Joder Irden Trampo de agigas Para frenar a tus rivales Que hueva por la mañana ¿Y dónde hay una Dormidera? Ahí Al lado del golem Oh vaya Que sinvergüenza Los druidas Espero que por la mañana Me lo expliquéis No me haría gracia que no Hombre Hombre A ver Con tus conocimientos Simplemente puedes Colocar el pararrayos Y activar las tres piedras Es lo que me van a decir Los druidas Probablemente Vas a dormir aquí Con cuenta fe Vuelve por la mañana Que era hora Que era por la tarde ¿Sabes? No les molan los druidas Pues nada No valen para Esos golems Ah No está lleno No está lleno Buenas noches ¿Qué pasa? Busco a un chico De la aldea De los ladrillos Ah sí Los ladrilleros afirman Que trae tonterías Solo aceptamos a adultos Los niños solo serían Una molestia Adiós Sí Pero no es esa la que quiero Una enfermedad Consume la ciudad ¿En serio? No todas las criaturas Son ¿En serio? Muy Busco otra Necesito que una carta Para quien Vivaldi Gracias Que sal Vamos a repor los porpor No ten porpor Adiós Que sal Por porpore No porpore Que sal Por porpore Alguien Pero bueno Pero bueno Pero Tío A gracias ¿Qué vendes? Mira Estos son de Buah 600 Que fumas Que manera de fumar Toma unos pollos Que te vaya bien 600 Dice Que manera de fumar Ostras Como le dais aquí al fistek ¿Eh? Que Tienes más Los druidas Controláis No No podemos Más bien Seguimos Hay una señora Desnuda Ah La de Broquilón ¿Podéis provocar una tormenta? No Es decir Bien Necesito una tormenta Una tempe Puedo Pero Como pagaré Llámalo 500 Pero bueno Pero bueno 500 Pero que ganas de fumar Que ganas de fumar Que cantidad de fistek Que os metéis en la boca Pero estáis tontísimos 500 500 Orens Dice Pero bueno Amigo Busco a un niño Los aldeanos Dicen que los druidas Amiga Por favor Solo las niñas Pueden ser Pero bueno Quería asegurarme Te enseñaría De donde vienen Las bebés Ojo Quiero seguir fiel A la tradición De Broquilón Solo yacemos Con un hombre Me han acusado De muchas cosas Te creo Pero en el ritual Ojo Ah no tengo Ni un regalo Para ella No creo No creo Que haya nada Bonito Que le pueda dar Como un pez No sé Que No sé Que darle No tengo nada Bonito Los brujos Son estériles Y las druidas No concebimos El sexo Sin procreación El sexo Sin procreación Uh El sexo Alivia tensiones Mejorando Tanto Que manera Conseguido Piel de lobo Me ha costado Bien hecho Otra carta De alguna manera Las coleccionas De alguna manera Las puedes Que manera Una piel de lobo Ha funcionado No sé Si va a funcionar 500 ores Quiere que le dé Borracho Perdido 500 ores Y el otro Quiere 200 Es que Que borracho Madre de Dios Pero la abuela No me va a pagar La abuela no tiene Dineros Que tengo 400 y pico No tendría A ver Tendría más o menos 420 80 Pero la abuela No tiene dinero La abuela no me va a pagar Le puedo llevar La carta Al otro Al final Tijas de secundarias Por el dinero Pero me la he conseguido Yo quiero a Sani Es muy machista Esto Este juego Promueve Un comportamiento De Puedo meter esto aquí Ya Hay que más De si lo no De volver Promueve un comportamiento De Poligamia Bastante feo Cosa Contra la cual Yo me 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 presento Me muestro Firme Oh Que tengo que volver Aguísima Ah no No Calla Hay que hablar Con la señora Pensaba que me iba A mandar Aguísima Puedo volver Aguísima Para Porque tengo 200 Para el arqueólogo Para el investigador Tengo 200 Eso si Pero señora Los druidas No se llevaron Al niño El niño Ha desaparecido Y eso es un aviso Prepararnos Para que Los señores Del agua Se acercan Ojalá Ven y lo mate La vida En la ciénaga No nos Yo Ya está Si no tenían Nada Dale tus Oren O es que El soldado Toma Eh mira Este Mira Esto valía 80 Pues mira Vamos a parar Los druidas Fuck it Buah señora No tiene dinero Para pagarme Pero tiene 80 Oren Para venderme Eso está muy bien Cuando los Cuando los Vamos a pagar Los druidas Eh Ahí está Ahí Cuando los Los de Viva la Dirt League Hacen Vídeos De NPC Es gracioso Siempre me pregunto A que A que RPG Se refieren Muchos O sea casi Todo parece que lo han sacado De The Witcher Eh Muchos Casi todas las bromas Que salen Parece que han sacado De The Witcher Más o menos Todas las que tal Las cumple The Witcher The Witcher The Witcher The Witcher Sobre todo La de La de que Un NPC No tiene dinero Se dice Estamos muriéndonos De hambre No tenemos dinero No sé qué No sé cuánto Vale Pero Cómprame esto Por 80 dinero Si te lo compro En Skyrim No pasa Porque todos los personajes Tienen una cantidad De dinero Concreta Y si les O sea si les das más Te Simplemente te Se lo estás agalando Por eso el truco Es eso Ir comprando Vendiendo Para que al final Te salga todo Gratis Yo lo que hacía Era comprar Todo el hierro Y todo el cuero Que tenían Vendía O sea vendía la mierda Y luego Con eso Compraba O sea Mejoraba La armadura Y luego Como lo vendía Todo al final Siempre salía Ganando dinero Tú Druida Anciano Ay que no Es que le he marcado Ahí por marcar Al vular Tú 500 Sobreins Que vergüenza Las tormentas Sigue Y ni un ore La madre natural No te burles Sinvergüenza Adiós Pero tengo 500 ¿No? Ah si ¿Qué? Tenki No es algo sencillo Estaré Conozco tus intenciones Brujo Y yo que tú Prepararía Y bebería Algunas pociones Un brujo Sin pociones Vale la ¿Qué? ¿Dónde sabes tú? ¿Qué me ha seguido? Debo poner Parabios En la mano Del golem Vale ¿Que hay que matar Al golem? Buah increíble Voy a dormir Primero Ah y tormenta Ahora O sea La ha llamado Él Como me digas Que tengo que Darle a los monolitos 500 orens El druida Pero que Sinvergüenza Mucho hippie Mucha naturaleza Mucho comunismo Pero luego Me cobras La hipoc... En fin La hipocresía Che Ahí Ojo perdona Estoy usando Tu hoguera Todo el rato La verdad A ver ¿Puedo hacer brebajes? Es que no puedo hacer nada Tío Es que soy un desgraciado Es que soy un desgraciado No puedo No puedo hacer pociones Me va a reventar la boca O no No lo sé Me puedo tomar cualquiera A ver ¿Qué tengo yo para tomarme? A ver Tengo que poder rechazar Pa' dentro Ay, pero esto es lo que hacía Que fuere lento What? Ah, dale Nos vamos a reventar ¿Verdad? ¡Mialu! Ostras Pero... Que a ti no te hago daño Ha sacado la normal Ah, no, ha sacado la de bestia Tonto Se viene combate largo Lo tengo puesto en modo fuerza Eh... Eh... Me he deducatá Me he deducatá Pero que te echas para atrás Vente para acá Métete ahí en ese sitio Que ahí está la buena Pues no sé si ha funcionado Madre mía, porque es inmortal este tío Simplemente hay que derrotarle Debo derrotar al golem Madre de amor hermoso Aguérdate un momento ¿Esta espada hace lo mismo? ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor! O sea, esta quita más daño ¿Y eso? ¿En serio? ¿Cuándo me aturde? ¿Por qué me aturde? Qué desgracia Cuidado me mata, ¿eh? Me está soltando mariposas Espera Tengo pociones de curación Tengo bastante, de hecho Con el aturdimiento Porque sí A ver qué más puedo tomarme, tío Nada Madre de Dios El golem Qué coñazo A ver qué más se aturde Porque sí, ¿eh? Gerardo, ¿le das o no le das? ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¡Eso es mejor! ¡Gracias! 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 ¡Hace lo mismo! ¡Hace más stats! ¡Ni madre! ¡Gracias! Lo que está increíble es eso tío, que de vez en cuando me aturda y no puedo ni atacarle. ¡Por Dios! Este golem es una tarta en realidad, eh. También. ¡Ay mi madre bendita! ¡Gracias! 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 No puedo hablar, quiero llorar. ¡Gracias! ¡Gracias! The Great Persia. Gracias por seguirnos. Has venido en el peor momento posible, tío. Lo siento. No pienses que nuestro canal de Twitch es una representación de esto que estás viendo, ¿vale? Lo que estás viendo es puta basura. Dios. ¡Ah, por favor! ¡Basta ya! Esto es lo que dicen, esto es lo que piensan mis jugadores de rol cuando cuando un combate se hace muy largo. Porque yo intento que sea trepidante, tío. Pero por lo que veo no lo consigo. ¡Ah, basta ya! Quiero matar al golem. Este juego parece un horror. O sea, este juego es para pegarle, ¿eh? Este juego es para borrarlo de los discos duros de GOG. GOG, haced The Witcher Remake si tenéis cojones con el motor del 3. ¡Me cago en la leche! ¡Dios! 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 ¿Dónde está la última Sofilot? ¡Que está en Wissimo! ¡No! ¡No! Eso es la vergüenza Que está en Wissima, tío Que está en Wissima Por favor Es que voy a tener que ir a Wissima Tengo dinero siquiera Es que no tengo nada de dinero Tengo que tener que ir a Wissima Volver a... Volver a... Que ya no tengo los 200 para pagarle al otro, tú Voy a tener que hacer secundarias para conseguir 200 dones Para pagarle al tonto ese Al arqueólogo ¿Por qué digo arqueólogo? Ah, vale Joder, no sabe lo que era Ah, vale, que tranquilidad Ostras, que infierno ha sido lo del golemetro O sea, madre mía Es que ahí podrías haber puesto un cuarto de la vida Y con este intrepidante combate No hubiese cambiado nada ¿Qué pasa? Que tendría que haber traído pociones de vida Y de vigor y esas cosas Quita, hombre Te reviento Ahora mismo no estoy yo Pa' tonterías, eh Madre de Dios Buen señor ¿Quién es un brujo? Vaya No es ni el que procaza ¿Quién es el viejo? Ah, vale Sí, lo de Bonham No Pero amo Sí Evo Vol Aquí Adiós Esto es que hambre tengo Que habrá de cenar ¿Qué? ¿Qué? Ah, joder Lleva Cinco Orange Estás de vergüenza, tú Sí, a la ciudad Bueno, bueno Que hace esto aquí No se pensaba que era alguien Dejadme el puente libre, eh Quita, chuch Ostras, esto del golem me ha dejado Me ha consumido un poco He perdido Todo el tiempo que he estado con el golem Lo he perdido en años de vida Ese tiempo lo multiplicas por 60 Y son las horas que he perdido Moriré antes Solo por ello Pues nada No le puedo dar 200 al tonto este Porque he gastado 500 En los En que me hicieran la tormentita De hecho, espérate un momento No, yo tengo que ir al otro, ¿no? Al ¿En serio? La última sefirot la tiene el detective ¿Que te tengo que matar o qué? Pero bueno No La tiene él La tiene él Tengo que seguir esta misión Tengo que terminar esta misión Que sinvergüenza La tendrá él Tiene la piedra él, seguro Sí, claro Si no, no marcaría aquí Pero bueno Esto que hace secundarias Joder, chaval Con el dinero, de verdad Dani Esto es la de la carta Del tío Que no quiero ir hasta allí otra vez Que son 10 gorens Por ida y vuelta Hombre de Dios Que no quiero ir hasta allá Que no, que no No sé si es una basura esto Hombre, ya 80 veces Me han ido y hecho Ya, ya, ya Y para allá Tú Entre eso y lo de cambiar de hora Estamos frescos ¿Cuántos días llevo aquí ya? ¿Quién hay que hablar? No será con el barquero Ah, no Está ahí Ahí suele estar en el muelle ¿Dónde está? Arriba no hay nadie Ah, este No es que las he perdido 400 Un placer Desde luego Hable Sí Tenemos que hablar de Pagaste para ¿Por qué me iba a ¿Por qué no? Come No te No tengo pruebas Sabia Pero Que vaya En bote A la ciénaga Mira Basta ya Pero bueno Ah, vale Vivaldi Esta era la de la carta Pero es que esto no me va a dar dinero Es que Es que Es que luego me tengo que volver a la ciénaga Este es el Vivaldi ¿Cuánto dinero? O sea 70 Más 200 Más 500 Es que al final Entre pitos y flauta Necesitas como 800 O sea Mí casi mil Mil y pico Orens para Y luego otro te pedía 100 O 300 Tonto yo Por comprarme una prostituta Con 300 Es que hay un momento Que me vi con un montón de orens No sabía que me iba Que todo el mundo me iba a pedir dinero Si lo sé No No Vamos Ni me compro los libros de botánica Ni me Lo gasto en Desde luego a partir de ahora El dinero es como lo más preciado del mundo El dinero no se gasta En tonterías Ay mierda Eh Fuck Vale Voy a tener que dejar el juego un rato Porque Porque había quedado con Con Vale Pues termino esto y lo dejo Aunque haya sido poco rato Tengo Ya sé Espera Voy a decirle 100 minutillos Oro En alas Oro Claro De acuerdo No cuentes con el oro Joder Que vuelva más tarde Eso sale y volver a entrar Espero que sí Que si no se me va a olvidar luego Muchas veces lo de Más tarde Sal y volver a entrar Lo cual ha estado bastante bien Tú ¿Me ha dado dinero? Carta de Givaldi Ah Dios ¿Qué? He averiguado los Interesan Siento haber sospechado Muy amable De nada Tengo informado Hasta los de Vi su nombre en unos documentos Fue expulsado Tras interesarse por la magia oscura Dejo de enfrentas Dejo de pagar la matrícula Algo más El banco Lleva generaciones Adiós Hay un señor aquí Ah Zoltan Todo rico Vale Pues lo siento Me tengo que ir a Tengo que ir a Hacer Tengo que hacer mis cosas Vale Pues nada Lo he dicho Vale Guardamos Otro día seguiré A lo mejor hago alguna secundaria afuera Tío Para conseguir dinero Es que si no va a ser un infierno Esto Y la siguiente ya tendré Los 200 Aunque me duela mucho A lo mejor ya tendré Bueno Ala Lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito Lo siento por esta pelea de golem De verdad ha sido muy horrible Otro día más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver